Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar como hacer estos 3 bolígrafos el primer bolígrafo como veis es en forma de panditas con diferentes caritas el segundo bolígrafo es en forma de pulpitos multicolores y el tercer bolígrafo es en forma de gusanita loca los 3 son muy facilitos de hacer así que nada espero que os gusten y vamos a empezar vamos a necesitar 3 bolígrafos del color que sea y lo primero que vamos a hacer es quitarle la tapita y todo el envoltorio para quedarnos con la parte de la tinta una vez lo tengamos voy a empezar con los panditas así que vamos a hacer unas cuantas pelotitas de pasta flexible de color blanco después con un palillo de madera o de lo que sea vamos a hacer un agujerito por medio y después vamos a introducir la pelotita blanca por la tinta del bolígrafo una vez lo tengamos en la parte de abajo ponemos 2 pelotitas más pequeñitas de color negro en la parte de arriba que serán las orejitas del pandita y volvemos a hacer lo mismo hacemos una pelotita de color blanco que sea del mismo tamaño hacemos el agujerito por el medio lo llevamos para que esté justo encima del pandita anterior los pegamos y le colocamos las 2 orejitas hacemos otra vez lo mismo otra pelotita la introducimos la pegamos y le ponemos las orejitas y bueno pues yo las he hecho de pasta flexible también se le llama magic dove masa elástica también lo podéis hacer con porcelana fría os dejaré el tutorial de la receta casera en la descripción del vídeo cuando hemos llegado al final cortamos lo que sobra del tubito y ahora ponemos la última cabecita que como veis solo hemos hecho el agujerito por la parte de abajo lo introducimos como si fuese un taponcito y le colocamos por último las orejitas dejamos que esto se seque muy bien y después de que se seque yo lo he dejado una noche entera vamos a hacer con un rotulador permanente de color negro o del color que queráis las caritas yo he hecho diferentes caritas como veis ahora con pintura acrílica de color blanco voy a hacerle los brillos de los ojitos si no tenéis también podéis utilizar esmalte de uñas de color blanco pero esto es totalmente opcional simplemente es para que quede más kawaii ahora con esmalte de uñas de color rosa clarito o con pintura acrílica de color rosa vamos a hacerle los rubores de la misma forma haciendo puntitos y por último pero esto es opcional le he dado un toque brillante a las orejitas poniéndole esmalte de uñas transparente y como veis así nos quedaría el resultado para el siguiente bolígrafo en forma de gusanito voy a hacer unas cuantas pelotitas de color verde yo he hecho cuatro para la colita y una más grande para la cabecita hacemos lo mismo que hemos hecho con los panditas con un palito de madera o lo que tengáis vamos a ir haciendo un agujerito por medio y lo vamos a introducir esta vez como veis he empezado por la parte de la punta de la tinta y vamos a ir colocando las diferentes pelotitas de color verde empezamos con las más pequeñitas yo he puesto solamente cuatro para la parte de la colita pero vosotros podéis rellenar todo el tubito una vez que tengamos ya la parte del cuerpo cortamos lo que sobra hacemos el agujerito por la parte de abajo de la cabecita y lo colocamos justo encima como un tapón después vamos a hacer pelotitas muy pequeñitas también de color verde y voy a colocar cuatro pelotitas en cada bolita de esta forma y después con un palito voy a hacer un agujerito en cada bolita y hacemos lo mismo con el resto del cuerpo ponemos cuatro bolitas pequeñitas y les hacemos un agujerito ahora hacemos dos pelotitas de color blanco las aplastamos un poquito de esta forma que queden alargaditas y hacemos lo mismo con una pelotita verde cortamos la parte verde por la mitad y le damos forma redondeada en la parte de abajo de esta forma lo colocamos encima del ojito blanco y hacemos lo mismo con la otra mitad redondeamos la parte de abajo y lo colocamos encima del ojito blanco ahora colocamos los ojitos en la cabecita con algo redondito le vamos a hacer el agujerito donde van a ir los ojitos y le colocamos dos pelotitas de color negro muy pequeñitas con un puntero o con un palillo le hacemos la boquita de esta forma y ahora voy a hacer un palito muy finito de color morado cortamos un trocito, juntamos las dos puntas hacemos lo mismo con otro trocito exactamente igual y después lo juntamos las dos partes formando un lacito y ahora hacemos un palito bastante finito y lo ponemos justo en medio de esta forma cortamos lo que sobra por la parte de atrás y ahora voy a colocar el lacito justo encima de la cabecita esto es opcional ahora le voy a poner dos circulitos de color rosa que serán los rubores y por último le podéis dar también una capa o dos de pinta uñas transparente para que brille para el último bolígrafo voy a hacer una pelotita del color que queráis y después hacemos otra más pequeñita pero del mismo color aplastamos la más pequeñita y colocamos la pelotita justo encima y ahora con un cuchillito de plástico o lo que vosotros tengáis vamos a dividir la parte de abajo en diferentes secciones de esta forma vamos a hundir un poquito la parte de abajo y ahora con un palillo vamos a atravesarlo de nuevo igual que hemos hecho con los panditas y como veis aquí yo ya tengo otros tres pulpitos más pero básicamente es lo mismo ir haciendo pulpitos de diferentes colores y ponemos uno encima del otro voy a hacer otro de color amarillo hacemos lo mismo juntamos estas dos piezas y ahora con un cuchillito vamos a separar en diferentes piezas más pequeñitas la parte de abajo hundimos un poquito la parte de abajo y después con un palito lo vamos a atravesar para hacer un huequito en medio lo metemos en la tinta para ir poniéndolo uno encima del otro la parte de arriba la voy a cortar lo que sobra y ponemos el último pulpito en esta vez ha sido de color rojo ahora les vamos a poner las boquitas simplemente hacemos un circulito del mismo color que el pulpito y después con algo redondito o con un palillo vamos a hacer un huequito en medio hacemos lo mismo con todos los pulpitos y ahora cuando ya se haya secado con un rotulador permanente de color negro voy a hacer los ojitos si no tenéis un rotulador así de punta fina también podéis utilizar pintura acrílica de color negro o esmalte de uñas de color negro por último voy a hacer una flor simplemente hacemos pelotitas muy pequeñitas seis en total y las vamos a ir colocando en forma de círculo y justo en medio voy a colocar una pelotita de color amarillo se lo voy a poner al último pulpito y ahora con pintura acrílica de color blanco o con esmalte de uñas blanco voy a hacer los brillos de los ojitos y por último para que brille le podéis dar una o dos capas de pintaguñas transparente y bueno chicos pues como veis así nos quedarían finalmente nuestros tres bolígrafos decidme en los comentarios cual de los tres os ha gustado más y ahora antes de irme quería aprovechar para recomendaros estos dos tutoriales además también os voy a dejar mis redes sociales por aquí para que podáis seguirme y recuerda si te ha gustado este vídeo regálame tu like comparte el vídeo con todos tus amigos y no olvides suscribirte para próximos vídeos y desde aquí te mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós bechis chau